... Cuando uno viene a Gran Canaria, lo único que busca es un gran hotel... ...y en Mogán, encontramos uno de los mejores hoteles de la isla... ...estamos en el Hotel Cordial Mogán Playa... ...y para hablarnos de esas instalaciones y de esa maravillosa vegetación... ...gastronomía, etcétera, que engloba este precioso hotel... ...tenemos a Marcos Aguilar, que él es el subdirector. Muy buenas tardes Marcos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, lo primero, por acogernos, porque este es un hotel maravilloso... ...que nos ha recibido con los brazos abiertos. Muchas gracias por visitarnos. Oye, cuéntanos los espectadores, cuando uno viene a Gran Canaria... ...por qué tiene que venirse a Mogán a hospedarse. Vale, una de las cosas que nosotros pretendemos en nuestro hotel... ...es que nuestros huéspedes se sientan en Canarias... ...desde el primer momento que pisan nuestras instalaciones. ¿Qué ofrecemos? Porque aparte de un hotel precioso, como estamos viendo ahora... ...con esta panorámica, esta cúpula, estas flores, etcétera... ...¿qué más ofrecéis? Aparte de la gastronomía, que es completamente Canaria... ...nosotros también ofrecemos el tema de la cultura Canaria... ...tenemos una zona arqueológica... ...tenemos también la zona del botánico... ...que le mostramos a todo el mundo, pues, nuestras plantas. Oye, ¿cuántas habitaciones tenéis? Porque es un hotel bastante grande... ...el cual, cuando uno sale de una habitación hasta que llega al restaurante... ...o llega a cualquier área, hay que hacerse una composición de lugar... ...porque es bastante grandecito. Sí, unas 486 habitaciones tenemos. ¿Y de qué categoría son las habitaciones? Tenemos desde las habitaciones dobles, las adaptadas, individuales... ...tenemos la Honeymoon, tenemos la Junior Suite y la Senior Suite. Hay que decir, además, que sorprende que este hotel tiene una capilla. Correcto. Si ustedes desean casarse aquí, bienvenidos son. Oye, no es ninguna mala idea, ¿eh? Si uno quiere casarse y dar una sorpresa a tu prometida y a tus invitados... ...qué mejor que venirse a la isla de Gran Canaria... ...a disfrutar de ese maravilloso hotel, casarse en la capilla... ...disfrutar de la gran gastronomía del hotel... ...y luego hablaremos de ese maravilloso hotel con Estrella... ...o hotel, perdón, con ese restaurante, con Estrella Michelin... ...que son los Guaires, donde uno celebrar también su evento... ...su noche de boda, su día de después... ...o lo que sea, con los padres, con los suegros, con los invitados... ...o con lo que uno quiera. Oye, tenéis además grandes, unas numerosas plantas aquí... ...un jardín botánico de grandes dimensiones. Sí, correcto. Nosotros lo que ofrecemos también a nuestros huéspedes... ...aparte del tour del hotel, tenemos un tour arqueológico... ...y lo que acabas de comentar, también tenemos el tour botánico... ...en el cual nosotros mostramos a todos nuestros huéspedes... ...todas las diferentes plantas, sobre todo autóctonas, que tenemos aquí... ...y se les explica de dónde proceden... ...y la verdad es que es bastante demandado. Oye, ¿cuál es la habitación más demandada? ¿Hay alguna que te digan, quiero la sui nocial, la sui de los enamorados... ...¿hay alguna habitación así clásica que alguien te pida con cierta frecuencia? A ver, a mí la que más me gusta es la 9001... ...que es una senior suite, perdón... ...yo he recomendado eso todo si vienen con familia. Porque ahí nos metemos todos, los padres, los niños... ...¿cuántos cabemos ahí? Bueno, ahí tienen dos plantas, cada planta tiene un dormitorio... ...tienen su propio baño y luego tienen lo que sería un salón bastante amplio... ...y también tienen su propia terraza con jardín privado. Oye, hablábamos de la gastronomía, no solo de los waiters... ...que efectivamente tienen una estrella Michelin... ...pero luego la gastronomía general, la del hotel, la del desayuno, la de la cena... ...la que tomamos habitualmente cuando cogemos un hotel con desayuno... ...con media pensión o pensión completa o un todo incluido... ...en qué destaca un poco también, porque yo que he cenado aquí... ...creo que tenéis una calidad gastronómica bastante buena para un hotel. A ver, para nosotros es muy importante ofrecer a todos nuestros huéspedes una elección... ...tenemos desde comida mexicana, italiana... ...pero también, sobre todo, comida canaria. Hombre, yo creo que cuando venimos a Gran Canaria queremos disfrutar de la gastronomía de aquí, ¿no? Y qué mejor que en el propio hotel encontremos esas papas, ese sancocho... ...todas esas delicadeces y de esas delicatessen que ofrece esta maravillosa gastronomía... ...de la que llevamos hablando varios días desde que estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, si nos tenemos que hospedar aquí, ¿con cuánto tiempo necesitamos hacer reserva? Porque ya el turismo está despegando, ya estamos empezando a viajar de nuevo... ...las Islas Canarias están muy demandadas, en particular Gran Canaria. ¿Cómo estáis ahora de ocupación de cara al verano? Bueno, gracias a Dios, esto ya está retomando el vuelo y yo recomendaría lo antes posible, pues ya reservar con nosotros. Ya está la cosa complicada. Ya está la cosa complicada, sí. Eso que tenéis un montón de habitaciones. Correcto. Amigos, no tenéis excusa, estamos yendo a Gran Canaria, nos estamos moviendo, estamos comiendo, estamos disfrutando, estamos yendo a Estrellas Michelinas, hoteles maravillosos. Tenéis que reservar en el Hotel Cordial Mordegán Playa porque además os van a ofrecer música como la que nos acompaña, una gran oferta gastronómica y sobre todo un entorno botánico que merece la pena. Y a un pasito del puerto de Mordegán que es uno de los enclaves más bonitos del sur de Gran Canaria. Así que nada, Marcos, nos esperamos, ¿no? Cuando quieran, aquí estamos. Os esperamos en Mordegán, en el Cordial Mordegán Playa. Bueno, pues estamos en Gran Canaria y qué mejor que hospedarse en un gran hotel. Ya hemos hablado del Hotel Cordial Mordegán Playa, de esas preciosas instalaciones, de esas flores, de esas plantas, de esas habitaciones, de esa capilla. Bueno, pues ese precioso hotel. Pero claro, un buen hotel que se precie tiene que tener un gran restaurante y qué mejor que un restaurante con estrella Michelin. En este caso estamos en Los Guaires. Dentro de este hotel tenemos este magnífico restaurante que cuenta desde el 2020 con una apreciada estrella. Estamos con Alexis, él es el chef de este restaurante que consiguió esta apreciada estrella y que no sé si desde que la tienes, Alexis, la cocina ha cambiado mucho o sigue siendo como siempre. Bueno, nosotros seguimos manteniendo la misma línea, Begoña, una línea de las mejores materias primas, tratadas con respeto y con compromiso y con todo el cuidado de los conocimientos que tenemos. Y bueno, no hemos cambiado mucho. Tratamos de guisar lo mejor que podemos y ya te digo, respetar mucho el producto y que los clientes se vayan considerando que tenemos una buena relación que le da precio. Oye, yo sé que la estrella Michelin a muchos restauradores les pesa y les pesa mucho. ¿Es tu caso? Bueno, tener una estrella Michelin, cuando los inspectores te dan una estrella, supongo que es porque han visto que hay algo más. Eso es una responsabilidad y un compromiso, no cabe duda. Nosotros, en todo caso, siempre estamos muy centrados en tratar a todos los comensales como si fueran inspectores. Eso está muy bien, ¿eh? Porque todos cuando venimos, venimos haciendo siempre y más ahora el escrutinio de una fotito aquí, una fotito allá, me ha gustado esto, me ha parecido mal lo otro. Ahora todos somos inspectores, es verdad. Escucha, de estos platos que llevas desde antes y después de la estrella Michelin, ¿cuál es el plato que tú has seguido manteniendo? Bueno, con nosotros lleva muchos años la cabra. El guiso de cabra es un plato como muy representativo de lo que es la filosofía de los guayres. Es una filosofía basada en nuestras raíces, en nuestra mano para guisar, en la cocina regional canaria, pero también una cocina abierta al mundo con productos de fuera y con técnicas de otras comunidades de España y de otros países que compaginan bien con nuestra cocina regional y la enriquecen. Son combinaciones que suman. Bueno, tú vienes de escuela, de escuela de estelería. Has estado con los grandes como Subihana, como Arzac. ¿Qué te han influido ellos a la hora de tu cocina actual? Bueno, yo el recuerdo que tengo de Subihana y de Arzac son los fondos, los grandes productos, el respeto por el producto, el respeto por la mejor materia prima, el producto estacional en su momento, cuando está en su momento óptimo. Ese es el recuerdo que tengo de estos grandes cocineros y la verdad que es lo que más llevo grabado dentro de mis conocimientos y es lo que yo también trato de plasmar. El compromiso, el esfuerzo, el trabajo, que al final es lo que hacían Juan Mari y Pedro. Trabajo, esfuerzo y compromiso. Bueno, ahí siguen y ya tienen sus añitos, los dos. Y ahí están en primera línea. Oye, un buen cocinero que se precie, más un cocinero con estrella Michelin, como es tu caso, siempre está innovando, siempre está creando. Sin desvelarme cuál es tu próximo plato, pero ¿en qué estás trabajando? Estoy trabajando en un plato con manga, que ahora mismo se acerca la temporada y lo más seguro la pongamos en carta. Hay que decir que la manga para los canarios es el mango para nosotros de toda la vida, porque a veces que dices manga y no sabemos si es la manga de aquí o qué manga de aquí. Es el mango. El mango para todos nosotros. Bueno, yo creo, Alexis, que lo mejor que pueden hacer nuestros espectadores es venir a Gran Canaria a disfrutar del Cordial Mogán Playa, a disfrutar de los guaires. Sobre todo, hay que hacer reserva, porque aquí uno, tenéis muy pocas plazas, solo 20, y hay que reservar con tiempo porque, oye, una estrella Michelin se precia, y en Gran Canaria tampoco hay tantos, y uno como los guaires, ¿con cuánto tiempo estáis ya reservando? Bueno, todo depende también de la temporada. Si estamos en temporada fuerte hay que reservar con 15 días de antelación. Bueno, por lo menos ahora, esta temporada, ha habido que reservar con 15 días de antelación. La próxima no lo sé, la verdad. Y ahora, bueno, después aflojamos un poco, los fines de semana trabajamos bien, entre semanas estamos un poquito más flojos, y bueno, pero bueno… Lo mejor es llamar. Lo mejor es llamar para no llevarse sorpresa, que nunca se sabe. Exacto. ¿Y dónde tienen que llamar? ¿Al hotel directamente? ¿A los guaires? Al hotel. Llamamos a la recepción del hotel y nos pasan con nosotros y ya, o en nuestra página web, en losguaires.com, que es donde habitualmente se hacen las reservas. Oye, ya no tenéis excusa, si venís a Gran Canaria hay que venir a disfrutar de al menos uno de los estrellas Michelin, que está en el Hotel Cordia Mogán Playa, Los Guaires, y con Alexis al frente de un gran equipazo que os van a hacer sentir y vibrar con esa gastronomía canaria que Alexis también hace. Bueno, ¿qué más os puedo decir? Que os esperamos en Gran Canaria. Alexis, muchas gracias. Gracias a ti, Begoña. Gracias. Gracias. Gracias.